¡Hola! ¡Me encanta ir la notación! ¿Quieres venir? ¡Borja! ¡Quieres! ¡Pongosote para ir a la piscina! ¡Vale chicos! ¡Vamos a la piscina! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Vamos chicos! ¡Vamos a la piscina! ¡Inside, outside USA! ¡All over Manhattan! ¡Inside, outside USA! ¡And down the Heineway! ¡Inside, outside! ¡Everybody's got surfin'! ¡Surfing USA! ¡We'll all be planin' out a room! ¡We're gonna take real soon! ¡We're waxin' down our surfboard! ¡We can't wait for June! ¡We'll all be gone for the summer! ¡We're on safari to stay! ¡Tel the teacher we're surfin'! ¡Surfing USA! ¡Can't hang your knees at once! ¡Inside, outside USA! ¡Pacific Palisade! ¡Inside, outside USA! ¡We're sailing over the North! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡All over the Hawaii! ¡Inside, outside USA! ¡Hawyania Bay! ¡Inside, outside! ¡Everybody's got surfin'! ¡Surfing! ¡Surfing USA! ¡Everybody's got surfin'! ¡Surfing USA! ¡Everybody's got surfin' ¡Suscríbete al canal!